En una ciudad equitativa llegan las obras y los servicios de la Alcaldía para todos por igual, porque todos somos igual de importantes. Y para confirmarlo puedes ir al Alborada y preguntar, ¿llegó aquí la obra vial de la Alcaldía Ciudadana? Claro que sí, en Alborada y en Los Sauces llegó la repavimentación de calles con más de 33 mil guayaquileños beneficiados. Y aquí en La Chala también te responde. Así es, aquí en Nunciaba ya se ve el asfaltado. Se extiende unos 6 kilómetros por el sur en las avenidas 25 de Julio y Raúl Clemente Huerta. Así que ya lo sabes, la obra vial de la Alcaldía Ciudadana sigue llevando movilidad y progreso para beneficiar a más de 2.8 millones de guayaquileños con la distribución equitativa de los recursos. Porque para la Alcaldía Ciudadana todos somos igual de importantes.